Dime si puedo ¿Qué tal? Me llamo Val Estoy presentando mi primer Nuevo disco, primer álbum Cuéntame La base de este disco es Rock de los 80's, bajo la influencia Que traigo de las raíces peruanas Las raíces son importantísimas para mí Porque me siento muy allegado A mi país, de donde vengo Mis abuelos, mis padres, lo que me enseñaron Mi madre es mi fan número uno Además, una vez la llevé a un concierto Y me tiraba rosas, era mi fan Y cantaba mis canciones Y yo ni sabía que sabía mis canciones Sí, mi madre es limpia El disco ha sido un proceso de mucho tiempo Desarrollando ese círculo de música Que viene a ser el pop rock latino Tenemos influencias de Venezuela, de Perú De Puerto Rico, de Cuba Músicas de todas partes de Latinoamérica Personas muy talentosas Soy persistente Mi música es para todos Tengo muchas ganas y muchas fuerzas De hacer las cosas y hacerlas bien Quiero agradecer a tanta gente que me está ayudando Es impresionante Como la gente me ha dado una mano en este disco Muchas, muchas gracias Y la verdad que los tengo acá A todos Mi nombre es José Bal Y la producción se llama Cuéntame Espero que les guste mucho Porque la verdad que lo hice con mucho cariño Para todos ustedes Dime si puedo Dime si puedo